Ella es Lex, modelo fitness que demuestra su pasión por el deporte. Su pasión por el deporte va más allá de las sesiones de entrenamientos. En algunas de sus redes sociales la conocemos como Alesi Leslie. Esta hermosa modelo fitness también colabora con marcas de productos alimenticios. Utilizando su influencia para promover un estilo de vida saludable y activo. A través de sus redes sociales comparte fotos y videos inspiradores. Mostrando su dedicación y motivación y sirviendo como modelo a seguir. Para aquellos que buscan mejorar su condición física y alcanzar sus metas de bienestar. Ya cuenta con más de 110.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Y también entre fotos y videos ya tiene más de 400 publicaciones. Ella comparte su propio viaje de transformación física y emocional. Demostrando que con determinación y trabajo duro cualquier objetivo es alcanzable. No esperes ver un cambio si no haces algo diferente. Los diamantes son pulidos y llevados al fuego para llegar a su formato ideal. Del mismo modo muchas veces de manera dolorosa somos moldeados. Pero el resultado es una joya de alto valor. Te soñé, te creé y te seguiré moldeando. Ama cada proceso y permita que te duela. Ama tu cuerpo. Es el lugar donde vas a vivir toda tu vida.